El silencio Del pantano Publicado por Ediciones B Y que ha sido elegida novela negra del año Juanjo, bienvenido Muchas gracias Manolo Un placer siempre estar aquí El año pasado presentamos una novela Mucho éxito Y El silencio del pantano Que ya va por la segunda edición Sí, bueno, que de hecho es anterior a la que presentamos El año pasado, Sucios y malvados La novedad del silencio del pantano de este año Es que tiene peli Exacto Es que la historia de Cuy Y la historia de Falconetti De los personajes de esa Valencia negra y oscura Que imaginé yo para esta novela La primera novela, Cambiento en Valencia Pues van a ser Carne y hueso O carne y hueso de celuloide En un proyecto que está liderado por Televisión Española Y que cuenta con el apoyo internacional De la omnipresente Y todopoderosa cadena Netflix ¿Has participado tú también en el señor? No, no, no Bueno, en estas cosas que siempre ¿Te han consultado? Sí, en estas cosas que siempre dicen que el autor tiene autoridad moral sobre el proyecto final Yo suelo bromear diciendo que cuando Es evidentemente la primera y única vez que me pasa hasta ahora Que he vendido los derechos audiovisuales para una de mis novelas Y yo siempre bromeo diciendo que cuando vendes los derechos audiovisuales Entre los muchos papeles que tienes que firmar Te dan a firmar un último Que es un diploma donde pone último mono Entonces cada vez que tienes tentación De intervenir en algo Te dicen Mira el diploma que te dimos ¿Vale? Y entonces ya te ponen colocado en su sitio Entonces Juanjo, nosotros hemos venido aquí a hablar del libro Por lo tanto, vamos a hablar del silencio del pantano ¿Qué encontrará el lector aquí? El silencio del pantano es una historia Vamos a ver Si la comunidad valenciana hemos tenido unos años de ciertos excesos En alguna ocasión Los pantanos dan mucho juego Claro, claro Es que siempre se ha dicho Que es un lugar común Que hasta cierto punto los que somos de aquí A mí al menos me molesta Esa condición de Valencia como ciudad marítima Y yo soy del Cabañal Y Valencia no ha sido una ciudad marítima nunca Jamás Ha sido una ciudad fluvial Es una ciudad que vive cerca del mar Tenemos mucha playa Tenemos mucha playa Un puerto artificial Efectivamente Pero no somos una ciudad marítima Somos una ciudad que está cerca del mar Lo cual es completamente distinto Somos una ciudad de huerto Efectivamente Una ciudad fluvial incluso Es decir La antigua ciudad romana es una ciudad fluvial Entonces yo fantaseo con la imagen de que el agua El agua omnipresente En tiempos de los romanos Toda la zona entre la desembocadura del Turia y el Júcar Era un inmenso pantano Que cuando vas todo ahora por el coche por la autopista Los pueblos que están se pueden ver Donde los pusieron los romanos Que son en las elevaciones Todo lo demás era un gigantesco pantano Ese pantano, ese agua Toda esa agua que está aquí abajo Y que con los años la hemos conseguido domesticar La hemos conseguido enterrar y tapar y olvidar Pues uno de los protagonistas de esta novela Considera que en ese agua que ha dado la prosperidad Y que ha dado la riqueza También tiene un reverso oscuro Un espíritu malévolo Que se traduce en codicia En envidia Y en corrupción No soy el primero que hace esto Blasco Ibáñez ya vio en Cañas y Barro Muchas cosas de novela negra Yo defiendo que don Vicente inventó el western 50 años antes de que se rodara el primer western de la historia Con la barraca y con Cañas y Barro Son literalmente westerns Esa zona de frontera Ese sitio donde la ley que existe en la civilización Allí no se cumple de la misma manera O no se cumple en absoluto Como es el caso de Cañas y Barro Donde la gente del Palmar tiene su propia ley Y sus propias normas Y bueno, esto es una historia de poder y de corrupción Sin pretender Porque yo siempre digo que la gran novela Sobre la corrupción valenciana Felizmente superada la escribió el maestro Chirves con Crematorio Y el que se atreva a colocar una coma más a eso Pues buena suerte Desde probablemente el procedimiento Exacto Del procedimiento más clásico De la novela negra ¿Los personajes te fluyeron fácilmente? ¿Te llegaron? ¿O tú partiste de este entorno? ¿Querías hacer esta novela y hacerla aflorar? Yo quería hacer una novela negra a pleno sol Que creo que es... Que también es otra novela negra, policía calmo Claro, claro, claro Pero que quería hacer una novela negra Una novela negra que entrara casi dentro de lo gótico Es decir, de esa oscuridad A mi me gusta decir que como aquí Hoy no, que ha salido un poquito nublado Pero que como aquí en Valencia el sol es tan fuerte Las sombras que proyecta son mucho más oscuras Que en otras latitudes Donde el gris de la bruma de los bosques lo difumina todo ¿Ale queda tanto de sí para ser una ciudad negra? Por supuesto Por supuesto, por supuesto Porque la novela negra Yo siempre digo que la novela negra No habla de ambientes No habla de escenarios Y no habla de la gente Y en concreto de la mala gente Y mala gente hay en todas partes Yo pienso que Valencia es un grandísimo escenario de novela negra Por dos motivos Una por el puerto Puerto es puerta Y la puerta es la entrada De todo lo bueno Pero también de lo malo Y la segunda es precisamente Esa condición de ciudad portuaria Esa condición de frontera Es la que nos hace permeables Nos hace por una parte muy tolerantes Muy permeables Muy fenicios Y que es decir Pero también tenemos nuestro reverso oscuro Nuestra cara oscura Que es la codicia Que es la envidia Y que todo eso se traduce En corrupción En violencia En crimen Dentro de que también nuestros crímenes Tienen que ser verosímiles Es decir Aquí no hay bandas de narcotraficantes Como en Tijuana Que cuelgan Que hacen ajustes de cuentas Y cuelgan a sus enemigos De los puentes de las autopistas Nuestra criminalidad Nuestra delincuencia Tiene que ver más con la corrupción Con el proxenetismo Con el tráfico de influencias Con el contrabando Es decir Aquí Tal y como dice una de mis amigas policías Que me ha ayudado a documentar Aquí se mata poco Y se mata mal El periodista Juanjo Braulio Intenta responderse a preguntas En la literatura Que el día a día La actualidad La crónica negra No te lo permite Me he dedicado Y me dedico al periodismo Desde hace ya 20 años Y como periodista Me ha tocado contar cosas Contar verdades Que parecían mentira Voy a poner un ejemplo Cuando en esta comunidad Se detuvo al delegado del gobierno Que es el jefe político De la policía Que solo pones una novela No te cree nadie Sin embargo Con la literatura Te permite contar mentiras Para decir verdades Y esa es la magia Que tiene el periodista Juanjo Braulio Cuando se pone la gorra De escritor El escritor Juanjo Braulio Es capaz de contar mentiras Para decir verdades Pasa un poco A mi me gusta poner como ejemplo Al Cardenal Richelieu El Cardenal Richelieu histórico Fue un gran estadista Además Es el señor Que termina con la Francia medieval Con los señoríos Con los feudos Prácticamente sienta las bases de Francia Como un estado moderno Con él Sin embargo Ese Richelieu histórico No existe El Richelieu Que es verdad Verdad verdadera Es el que se inventó Alejandro Dumas El maquiavélico Y malvado Antagonista De los tres mosqueteros Ese es real Cuando tú lees acerca Del Richelieu histórico Ese personaje no te llega Claro Pasa lo mismo con nuestros Borcha Con Con Tiene un poquito más de color Si, si A ver Y el prestigio de sus crímenes Está fuera de toda duda Pero Pero Si, si, si No, no Yo digo que los Borja son criminales Prestigiosos ¿No? Se puede ser un criminal cutri Se puede ser un criminal como Alejandro VI Pero sin embargo Son más las falsedades Por ejemplo Los Borja no envenenaron a nadie Nunca en su vida No les hacía falta ¿No? Es decir, tenían todo el poder del Vaticano Para matar a alguien Sin embargo Son más verdad Los Borja envenenadores Que los Borja históricos En realidad ¿No? Muy bien Juanjo El silencio del pantano Un placer hablar contigo Esperando ya esa serie Pero sobre todo Que sigan habiendo lectores De esta novela Del silencio del pantano Novela negra del año Ya por la segunda Por la segunda edición Y nos vemos el año que viene Eso espero mano no El año que viene Con más libros Con más De esa valencia De esa valencia negra Eso esperamos Esperamos Y muchísimas gracias Gracias